Bienvenidos a RutaCervecera.com Este nuevo episodio especial ¿Cómo estáis su gozo? Bien, ¿tú cómo estáis? Bien, bien, espectacular para grabar este nuevo episodio especial También especial Tenemos al profe de regreso acá Bienvenido profe, qué bueno tenerlo en vuelta Qué gusto verlo Yo veo al profe muy resueño Es que ahora veo una diva cervecera El profe ahí anda Sí, en todos los medios Tenemos que agradecer que está aquí con nosotros Sí, claro, se ve un color tremendo Estuvimos haciendo todos los otros capítulos sin él Bienvenido de vuelta, profe ¿De qué se nota el capítulo especial del día de hoy? El capítulo especial es que vamos a probar Una cerveza de cada estilo Principal que hay Una L, una Lager Y una salvaje O de fermentación espontánea Claro, de la misma familia Ah, qué bueno Entonces aquí vamos a aclarar tus conceptos De la Lager, la Ale ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué cerveza tenemos para dicho grupo así? Vamos a partir con la Lager Que está acá Ah, esa es la Lager Sí, así que esta la vamos a guardar Valtor, cerveza artesanal de Valdivia Esa es una cerveza de Valdivia que me trajeron Una... Una... Dale Buena, buena Ah, no, pero esto está demasiado complicado ¿Pero cómo? Eso sí La tecnología... No sabe ni haber una pena el conductor No, eso no puede ser No, eso no puede ser Ahí dentro de las críticas importantes que nos hacía el profe acá Que ha recolectado muy buena información Y nos ha contado cosas Vamos a hacer esfuerzos por mejorar la calidad de la información que entregamos Yo, sobre todo, que soy el más flaco en eso En su estudio, un montón ¿Qué nos vaya a contar tú? Es una cerveza artesanal Valtor, dice aquí De Valdivia, una Lager De 4,5 grado de alcohol No sé si le podemos pasar la... La botella al profe para que nos... Aporte ahí de lo que diga la etiqueta Y bueno, como puedes ver acá La... El color es bastante limpio ¿Cierto? Es una característica de la Lager Tienes razón, no hay turbidad Y tú sabes que la Lager es un estilo nuevo Digamos, relativamente nuevo Porque las cervezas se vienen haciendo hace 600 años antes de Cristo Y la Lager es un estilo que lleva Entre 200 y 500 años solamente Ah, poquito, poquito, súper nuevo Y se ha logrado posicionar Inmediatamente Entre uno de los más importantes Estilos, ¿no? Dentro del poco tiempo que lleva En comparación a la Ale que me decís que es 600 años antes de Cristo Claro, y una de las características de la Lager es que Que necesitan... El proceso de fermentación que se llama fermentación Baja Necesita cierta temperatura O sea, se fermenta en una temperatura más baja Y por más tiempo Por lo tanto, necesitan equipamiento especial Entonces no es tan simple, digamos De hacer este tipo de cervezas Vale Buena Es la más masiva, sí O la que el mundo más toma Pero... Es que eso me llama la atención Habiendo aparecido... O la más industrial Pero... Obviamente tenemos Las otras cervezas que están Teniendo mucha caída Muy bien, me puse a tomar tambo Entonces ese de... Pero ustedes, por favor, sigan con... El aroma es como... Se nota la levadura La levadura Pero además tiene como un aroma a... A... A miel, ¿no? Puede ser miel Y un poco apasado ¿A pasado? No, más fructosa Sí Sí Y de... De... Con certeza está bien No es buena certeza plana Salud, cabrón Bienvenido, profe De vuelta Tiene un alto cuerpo para sonorario Tiene un color bien particular Es como más... Un dorado rubio dicen aquí Pero... Nos cuesta un poco más... Pero dosis Parece de maíz Hay un problema y es que... De trigo Esta cerveza se supone que se sirve más helada Y en este caso no están en helada Por lo tanto... Otra de las... Particularidades, digamos, de las lakers Que hay que servirla... Bien helada Bien helada Bien helada, sí Pero lo suficientemente helada Para que no quemen las papilas cutativas Ojo Claro No pueden ocupar vasos congelados Pero más helada de lo que está ahora Exacto Eso sí ¿Qué te pareció esta...? Está buena ¿Está buena? Sí En el público no le dimos... Un poquito Acabo de tomar un poco de levadura del concho donde me pasaron la botella Yo no sé si... Eso está asentado No sé si es por el tema de temperatura Pero no sé si... Para mí está un poquito más bajo de buena Pero como hay que... Yo tengo una sed descomunal así que está buenísima Está buenísima Sí, la verdad no... Entonces la dejamos como buena 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 entonces Bueno... Excelente Lo que hace lo que hace bueno es... Lo que hace lo que hace lo que hace le avance a la botella